Música Bendiciones educandos, una vez más les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje. Trabajaremos con el contenido Desastres Naturales Mundiales en el área curricular de Ciencias Sociales, sexto grado. Soy la docente Iris Leticia Paz Rodríguez. Leamos la siguiente diapositiva. El fortalecimiento de las medidas de bioseguridad y el cuidado personal. Como hemos venido viendo en las clases anteriores, recordándoles siempre, ¿verdad? Cuáles son estas medidas de bioseguridad que hay que mantener para combatir esta enfermedad del coronavirus. En esta diapositiva tengo las cuatro recomendaciones imprescindibles. ¿Y cuáles son estas cuatro recomendaciones imprescindibles? Aquí las tenemos. Podemos observar la número uno, el uso de gel hidroalcohólico, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el uso de solución desinfectante. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de cuidado personal? ¿Sabías que nuestro cuidado personal no consiste solamente en estar bien arreglados? Entonces, ¿en qué consiste el cuidado personal? Ayúdenme a leer. El cuidado personal consiste básicamente en tener una buena alimentación, comer saludable, frutas, verduras, brindarse un cuidadoso y frecuente aseo personal, bañarse, cepillarse los dientes, peinarse el cabello. Por ejemplo, usar una vestimenta adecuada, no andar con la ropa sucia o con la ropa desgarrada, hacer ejercicio regularmente y en general cuidar de nuestra salud. A eso nos referimos cuando hablamos de cuidado personal. Ayúdenme a leer y a observar la siguiente diapositiva. Desastres naturales y lo que generan. ¿Qué observan en esta imagen? Se observa una carretera totalmente destruida, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos sobre los desastres naturales o qué son los desastres naturales? Ayúdenme a leer. Se llama desastres naturales a una serie de fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que ponen en peligro la vida humana. Los desastres naturales solo reciben este nombre cuando un fenómeno afecta sensiblemente a una población en condiciones de vulnerabilidad. Esto quiere decir que no todos los fenómenos de la naturaleza son considerados desastres, sino solo aquellos que tienen una incidencia para las personas. Por ejemplo, si un terremoto cobra la vida de personas y o destruye la ciudad, es un desastre natural. Pero si un temblor no deja daños o víctimas que lamentar, simplemente es un fenómeno natural. En las siguientes imágenes se puede observar lo que genera un desastre natural. En esta primera imagen se ve la tierra totalmente seca. Los cultivos no crecen. En esta otra imagen, las inundaciones que dejan las lluvias. Casas destruidas por temblores o por terremotos. Personas damnificadas porque perdieron sus casas. Se quedaron sin un techo. Los cultivos se pierden. No hay cosechas. Este es un análisis del impacto ante desastres naturales en las políticas de países. Ayúdenme a leer. El punto de partida de una política de desastres es conocer las amenazas del territorio. Los factores geográficos y coyunturales de la vulnerabilidad están ligados a los parámetros espaciotemporales de la amenaza. Esto es, al lugar y la fuerza con que impactará, dadas sus características, el conocimiento del territorio permite identificar las áreas donde es factible que se presenten ciertos fenómenos para así buscar reducir la exposición de la población a la amenaza. Y en los casos en los casos en que sea posible disminuir la magnitud de esta, gracias a un adecuado manejo del territorio. Este es un análisis, ¿verdad? Del impacto ante desastres naturales. También tenemos el análisis del impacto de los desastres naturales en la producción, el comercio y relaciones entre los países. Dice que un país puede tomar dos medidas fundamentales para mejorar su capacidad de recuperación tras un desastre natural, ahorrar más y mejorar la gobernanza. Aumentar el ahorro nacional es un desafío de las políticas clave para América Latina y el Caribe. Ahorrar permite invertir, así es como se conecta en última instancia el ahorro con la capacidad de recuperación tras los desastres naturales. Y un ejemplo es Chile. En febrero del 2010, Chile sufrió un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter, seguido de un tsunami. El desastre natural dejó más de 500 muertos y un millón de desplazados y las pérdidas económicas ascendieron a 30.000 millones. Chile tenía una tradición de manejo macroeconómica saludable que le permitió aumentar su tasa de ahorro en 11 puntos porcentuales entre 1985 y 2012. Frente al periodo 1960-1984 y le dio el espacio fiscal para reconstruir y recuperarse sin depender de ayuda extranjera. Bueno, finalizamos con la clase del día de hoy. Espero les haya gustado, que hayan aprendido mucho y hayan puesto también mucha atención. Les dejaré una pequeña asignación como ser, investigar sobre los principales desastres naturales a nivel mundial y harán el desarrollo de un resumen ilustrado. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase. ¡Gracias! 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 Gracias.